Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que viva el fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Viva! 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 ¡Viva Ha comenzado el partido Coutinho Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol, viva! Coutinho vuelve a ganarla ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Trata de hacerla individual, pero se la sacan Bertonghen Modric Se la saca de encima Lucha por no perderla Es un pase que rompe la defensa ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Walker Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Modric Intenta Asegura hacia atrás Dentro el arco Llega justo para rechazar Cuidado que puede terminar el gol Le va a pegar ¡Sí! ¡Golazo! 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 ¡Me vuelvo loco! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dónde la puso, amigo mío! Acabamos de ver el gol El gol que puede quedar en la historia de todos, amigos Verdaderamente increíble Acá tenemos el primer gol del partido Gambetta y definición Un gol magnífico para sacarse el sombrero Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad Excelente jugada individual. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Después de recibir un gol, es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contenerlas. ¡Atención! ¡El remate pegó en el palo! ¡Gran salvado del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Quiere sorprender con el córner corto. ¡Enorme pelota! ¡Está atento y rechaza la pelota! Heung-Minsan la saca fuerte hacia arriba. La juega con el arquero. ¡Bandig! Cambio de frente directo a un compañero. ¡Se esfuerza y sigue avanzando! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Y se animó a encararlo nomás! Decir que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. ¡Pasó muy bien! ¡Lo toca así! ¡Es falta! ¡Lo intentó desde ahí! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Deja el alma! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Excesa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Verdaderamente increíble! ¡Y vuelve a meterse en el partido! ¡Una pegada magnífica! ¡Brillante! ¡La puso con la mano! ¡Extraordinario! ¡Un gran remate y un tremendo gol! Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. ¡Es todo mérito del pateador! ¡Sigue el partido! ¡El marcador igualado! ¡Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento! ¡Aquí lo demostraron! ¡La tira larga cerca del área! ¡La saca fuerte allá arriba! Heuminsson, quien se lleva el balón. Bandig. Abre el juego con ese pase largo. Terrible balón. Modric. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Miro el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Liverpool se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? El empate justo. Cuando el equipo estuvo en desventaja, supo reaccionar y puso al rival sobre su arco. Un primer tiempo entretenido. Uno a uno. Esperamos que la segunda parte lleguen más goles. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Liverpool hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. La saca fuerte hacia arriba. Bandic. Bandic la tira lejos de su campo. Viene con pelota dominada y la pica. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. Ahí, en consecuencia, saque de arco. Bandic. El balón va hacia el otro lado. Intenta un pase al vacío. Esta es clave. Le pegó nomás. El uno, el uno, el uno. Salvada monumental del arquero. Mohamed Salah hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo el mérito del arquero. Heung-Minsan, la juega en largo. La juega profunda. Estable. Y le pega el arco. Gol. 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 Y con ese gol, recupera la ventaja. a lo solo que quedó termina pagando carísimo este error defensivo al equipo un pase milimétrico lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo se rompe el empate se pone listo el encuentro por poco estábamos hablando de un terrible golazo Liverpool va a realizar una modificación un par de piernas frejas el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra cuidado esta puede ser muy buena aguanten, corazones aguanten tremendo, quita en el área Keung-Min Son busca los delanteros con un pelotazo finalmente el arquero se queda con la pelota Van Dijk Modric la juega bien hacia adelante Keung-Min Son si controla bien se va el cambio de frente avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta centro el área no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Dispara al arco Gritalo, gritalo, gol, 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 gol Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol ¡Gol! Ya tienen una ventaja de dos goles Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión ¡Impresionante! Velocidad y habilidad Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva Liverpool está por hacer una modificación A ver quién se va Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Tienen el triunfo asegurado Algunos hinchas ya se están yendo del estadio Eso lo dice todo ¡Ahí va! Oportunidad, gol ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Un enorme definición! ¡Viva el fútbol! Parece que tenemos un final inolvidable. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión. Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. Así le están marcando la inflexión. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Se la saca de encima. Movedzala. Recibe el pase en el área. ¡Qué bien se escapó! ¡Qué buena pelota le pusieron! Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Estuvieron muy cerca de ganar, pero no pudo ser. Se van con las manos vacías. En un partido muy, pero muy parejo. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Liverpool jugó nervioso, apurado, impreciso. Como con miedo a perder frente a sus hinchas. Terminaron regalando una actuación muy pobre.